Hola, y en este video te muestro cómo seleccionar otra fuente de audio en el Soundboard Boss Smart 900. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir la aplicación, Boss Music tienes que tener conectado, y aquí pulsa su función fuente. Y aquí elegimos dónde queremos poner nuestro audio, en televisión, en Bluetooth, y tenemos en AirPlay, por ejemplo yo uso aquí el iPhone. Pero yo por ejemplo quiero poner en TV, pulsamos aquí y la música va a estar en la televisión. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.